Yepa, yepa, soldado de Oliveira representando otra vez Jade no es, como la ves Desde el lado oeste de Monterrey, Nuevo León, cabrón Checa, checa Mister Locos en el barrio, Simona y Estandiani Fumándose en la mota, coites en las bolsas Mister Locos en el barrio, Simona y Estandiani Fumándose en la mota, coites en las bolsas Camino a la calle de nuevo el desmarre Toda la raza encima de sus gales En las esquinas o en las cantinas Tú ya los miras por donde quieras Ya no te armas, no te despiertas Mira mi vida, ya no es mentira Tengo los gotos, saque mi mira Puro letal, no va a parar Bien titular, caminarás Si no sabrás, ¿dónde harás? Póngase trucha, que escucha Que escucha Escucha, ya no discutas Pa' que te asusta Loco rifando Y está fumando Nadie nos toca Mi vida loca Fuma la Ey, ¿qué tranza, banda? Estamos aquí una vez más En Rap Under Channel Ahora aquí con colaboración Con mi compa Francisco Ochoa De Airborne Films Este, aquí estamos con Un compa directamente desde Monterrey Él es el de Torreino ¿Qué tranza, carnal? Un gusto estar aquí contigo ¿Qué tranza? Este, pues es unas preguntas Aquí rápida Este, la primera pregunta es ¿Qué tal, cómo te ha ido aquí en Chicago? ¿Cómo te recibieron? De lujo Me trataron de lujo Brave Six fue el que me trajo Y me la estoy pasando de lujo Está chingón Y este ¿Cómo miraste el sábado Aquí el ambiente de Chicago? Hay buen apoyo Buen apoyo para el rap El rap en español El rap que se está haciendo aquí Y buen apoyo Y es un gusto colaborar con eso Con esa ayuda, ¿no? Para aliviar los eventos, pues Y el movimiento Y este Y en sí La ciudad que te pareció aquí ¿Cómo la miraste? Eh, chingona Chingona me gusta Me gusta, me gusta la zona Donde estamos ahorita Y todo está bien chingón Y ¿Ya habías venido para aquí Para Chicago? No, es la primera vez Espero que no sea la última Aquí estamos, loco Simón, ahí estamos Para que Para que estén checando Y Pues Este ¿Qué? ¿Tienes un proyecto aquí Con el Brave? Sí, tengo un proyecto Con Brave Six Va a salir una canción La fuimos a grabar Ahí en Indiana Estuvo bien chingón La neta Vamos a hacer una producción Bien A toda Te voy a hacer Unas preguntillas Que me dejaron Ahí por Por el Facebook Que pide Este Ahorita que me van a pasar El celular Y te las voy a A decir Para que Para que les contestes Perfecto Vamos a darle Este pregúnteme Este La primera pregunta Es de Johan Bene Dice Para Johan Este dice ¿Quién fue tu inspiración En el rap? ¿O cómo fue que empezaste A grabar? Empecé Porque me ayudaba No sé si conozcas Sociedad Café De Ciudad de México Yo estaba trabajando En En aerografía Yo empecé a aerografiar Yo prácticamente Me gusta mucho la música Me gusta el rock Me gusta todo eso Pero me alimenté mucho ahí Porque llegué A caer al trabajo En la cuna del hip hop En Monterrey Con el Goyo Street Arte Él es Él es de Orange County De De California Y entonces Se va para Para Monterrey Y él empieza A distribuir Lo que es el hip hop El rap Chicano De todo Y eso fue lo que me alimentó A mí Empezar a escuchar Empezar a aceptar el rap Cómo es el rap Investigar De dónde viene Procedencia Y todo Saber Total Llega a Sociedad Café A buscar a la Riverside En aquel tiempo Riverside era mi clica De Monterrey Y andaban buscando Para hacer una colaboración Con ellos Pero pues yo no rapeaba Nada más eran mis compas Y nada más De los que rapeaban ahí Nada más era el Pantera Era el único que quedaba Y Pues me dice Vente vamos Vamos a rapear Y tú Pero yo no soy raper Tú rapea esto Y me lo escribí Y lo rapeé Fuimos a México Y vi cómo hacía la música En el En aquel tiempo Lo hacía en el ACID 2.0 Hacía música Y me enamoré Cómo lo hacía Yo le pedí el disco Y de ahí en adelante Ya empecé a hacer música Prácticamente El café de Sociedad Café Fue el que me indujo a esto El café de Sociedad Café Fue el frío Que me saco arriba ¿A dónde está el riba? Vino patando Estorando Vino sintotando Un poco rojo Sando a toda madre Precio la compadre Sigo bien Y no papela Mi hombre Debes que hay que escapar En la guía perdón No me queda más No me preocupo Desde mi corazón Que playa María Juana Bien loco hasta morir Sobre dos Y si a la cama Bien loco hasta morir Bien loco hasta morir ¿Cómo? Bien loco hasta morir El de mi corazón Hasta cielo estoy contento Chico que no quiero No te acorre aquí por dentro Que buena y tan sabrosa Sigue siendo hermosa No lo puedo superar Sigo diciendo esto Porque no quiero perder De quemar Así como la ves Me trae la clase Cuando me estoy lleno Con la defensa otra vez Ya, ya, ya Caen los botes Como me quema Que sale desde el monte Los colchones Sultidores que rifan Me entiendo lo bueno Siempre hay que tener Un chismo de veneno Un chismo de veneno Y este El siguiente es De mi camarada Fernando Trejo Y dice que Él quiere saber Cuál fue la primera Rola que grabaste Y se fuiste tú solo O con un feat Fue esa Esa es la que te digo La primera rola que grabé Ya grabada Porque ya tenía Algo escrito Pero no sabía Que iba a ser Si lo iba a ser Montado en un En un beat de rap O de rock O algo Pero tenía cosas escritas Que bueno Ni yo pensaba Que las iba a cantar En total Esa primera canción Se llama Barrios Bajos La pueden checar Ahí en internet Salió en un disco De Rapsa Ahí en México De puras colaboraciones De gente Pues ya de antaña Como Enciluca Suciedad de Café El Elote Todos esos Entonces salimos Ahí en la colaboración Fue mi primer canción Barrios Bajos De hecho es una voz Que yo hacía muy diferente Porque también escuchaba A Capón De Latino Jams De creo que es De San Anto Y me gustaba mucho Como rapeaba él Y yo hice más o menos El tipo de flow de él Esa vez Y esa fue mi primer canción Grabada Barrios Bajos ¿Y la tienes en YouTube? Está en YouTube Yo no la tengo en mi canal Pero está en YouTube Si la buscas Barrios Bajos Sociedad Café Riverside O Neto Reino Le pones Tiene que salir Simona Y para que la busques Fernando Trejo Y mi primer rola grabada Este Entonces Aquí este Gilberto Destroy Dice ¿Cómo comenzó Soldados del Rap Del Reino Soldados del Reino Y en qué momento Decidiste Dejar de formar Parte de este grupo? Pues no he dejado De formar parte de ellos Porque es mi familia Es mi clica Lo que pasa es que Quise hacer ya las cosas Yo Como ellos tienen un trabajo Y no se dedican al 100% Como yo a esto Es muy difícil A veces Poder Hacer las cosas Como yo las hago ahorita Que estoy al 100% Dedicado cada día Que me levanto Escribo O produzco algo O estoy en búsqueda De levantar esto Entonces por eso Fue que decidí Hacerlo solo Neto Reino Neto Reino Pues de hecho El mismo nombre Reino Es derivado De Soldados del Reino Porque es mi clica Y nunca va a dejar De ser mi clica Y tienen que saber Donde vengo Pues Soldados del Reino Se hizo Cuando sacamos Una colaboración Con un grupo Que se llamaba Soldados Estaba conformado Con Alonso El Kiko Y Iván Soldado Que eran los Soldados del Reino Pero ese era su grupo Y nosotros éramos Riverside Pero como Riverside Es la clica Con la que yo me juntaba Y yo ya estaba haciendo Algo Un proyecto nuevo Yo le iba a poner El Reino Entonces hicimos Esa canción Que le íbamos a poner Soldados del Reino A la canción Estuvo tan chingona Que al último Le cambiamos el nombre De la rola Se llamaba Listos pa' la guerra Y ahí fue donde Nació Soldados del Reino Vamos a hacer un disco Y fuimos Un disco Y un disco Y empezó Uno, dos, tres Hasta que tuvimos El quinto disco Y se quedó Soldados del Reino Esa es Como empezó Y una muy buena anécdota Si Muy buena anécdota La verdad El otro dice Se llama Jason Martínez Y dice Dice que te pregunte Sobre las batallas De rap Si te gustaría Meterte algún día Le tengo mucho respeto A ese A ese hip hop Ese deporte Ese deporte De lo que es batallas Porque me gusta Me entretiene De hecho veo muchas batallas Me gusta verlos Es como que mi hobby Pero en si Yo hacer algo así No lo tengo en mente Me han llegado propuestas Como le dije a Brave El otro día Le estaba comentando De que Este Me llegó una propuesta Para Línea 16 Hace como un año O dos Creo Y les di un precio alto Porque la verdad No quiero hacer eso O sea no Si yo sé que es mucha responsabilidad Aparte de que tengo Mis Mis proyectos Es como que enfocarme en eso Y tengo que estar aquí Preparándome para hacer Una buena batalla ¿No? Si me gustaría Pero yo digo que no Es mi momento todavía Para hacerlo O a lo mejor un día Se van a dar las cosas Di un precio alto Para que no le dieran Dije si me lo paga Pues voy a tener que hacerlo No es como que ching Ahora es la toras carnal Entonces lo hice Y no el vato me dijo No pues no podemos Dije no no está bien No es que no Y le dije la verdad Te estoy dando un precio alto Porque la verdad No estoy preparado para eso No quiero hacerlo todavía Si no no hubiera hecho Todo lo que hice Si me explico Simón Estaban Cuando llegaron a decirme Eso estaba en el momento De sacar mi primer disco Entonces estaba enfocado en eso Por eso Pero si un chingo de respeto Para todos los freestylers Y Y tu haces freestyle Si si Cuando andamos pedos Y cuando andamos en la Si Soy rapero Tengo que hacer freestyle Simón Agüero Este También otra pregunta Dice Que aparte del Aquí de Chicago No sé si has escuchado Raperos de aquí de Chicago Escuché Unos ahí En el evento Y la verdad Todos traen Traen un buen Traen Traen un buen material Y se siente chido Pues que haya gente Estamos haciendo lo mismo Que uno Y en otros estados Y digo más aquí en Chicago Que no siempre Que no también Este O sea Piensa que no hay raza Como mexicana Haciendo esto Y si lo hay Y me gusta Me gusta Entonces Que chingudo Y poco a poco Se va Se va juntando más raza Porque anteriormente Casi no se juntaba Aquí gente Apenas de unos Dos, tres años Para atrás Cuando empezaron Los eventos Aquí el Bray Y otros camaradas El Bray Porque la neta No cualquiera Hace estos eventos Y es un apoyo Al movimiento Para todos En general Yo estando en México Para mí me ayuda A veces Yo estoy aquí Entonces Así como me ayuda a mí Les va a ayudar A toda la gente De aquí Chicago Todos los raperos Todos como ustedes Hacen entrevistas A todos Todos agarrados de la mano Pueden hacer algo bien chingón Necesitamos unirnos Para hacer este pedador Que se levante Pues La industria Y donde nos dé Para hacer lo que más nos gusta Entonces ¿Te gustaría algún día Volver a colaborar Con algún artista De aquí de Chicago? Claro, claro Yo estoy abierto Para colaborar Con quien sea Mientras llegue Y sume a la misión Y ya vemos la manera De cómo colaborar Cómo trequear esto Pero estoy abierto A quien sea A quien sea Se lo digo Puedo colaborar Con quien sea Mientras lleguemos A un buen acuerdo Y se hace ¿Cómo fue que Sacaste la frase De no rendirse Esa es la misión? Pues son mis iniciales De neto reino La N y la R Y pues fácil Se me dio fácil De sacar algo así Inspirador Porque pues No me rendí O sea Pasaron muchas cosas Pasaron muchos Muchos baches Que tuve que pasar Empezar de cero Muchas veces Y pues No rendirse Es la misión Es de cuenta Que pues por más Que quiera tirar La toalla Nada más me acuerdo De no rendirse La misión Y ahora me aguanto Entonces tengo que Sigarle para adelante Entonces fue Como quien dice Tu inspiración ¿No tuviste algo Aparte también? Sí Me motiva Es como motivación Para mí mismo Como casi la mayoría De las canciones Yo solo Cuando empecé solo Como que Todas las canciones Son para mí Motivadas Son gritos para mí Desahogo para mí Que a la gente Se identifica Porque pasan por lo mismo Casi todos son Pero siempre Hablando de mis errores Diciendo que pues La cagué Pero ahora estoy aquí Y no me hay que darle Para adelante Si me caigo Me levanto Me saco otra vez No 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 me dejes solito, no te olvides de este perro drogadicto, que a pesar de lo que has sido, de lo que ya he vivido, que eres una rutina correcta que no pido. Por favor, no lo dejes caer, que si pasas jamás vuelve a creer, jamás, jamás, si no, no vuelve a creer. Por eso no, no lo dejes caer, si no, no vuelve a creer, por eso no, no lo dejes caer. Tengo ganas de vivir una vez de nuevo, y salir de este agujero, de enfrentarlo perdido y sentirme en pleno, eso y mucho más yo quiero. Voy a olvidarme de todo mal, de lo que naciste y de mala, muéstrame el camino hacia la verdad, brindame tu mano que la voy a alcanzar. No me dejes solito, no te olvides de este perro drogadicto, que a pesar de lo que has sido, de lo que ya he vivido, mereces la oportunidad, no es bueno que lo pido. Por favor, no lo dejes caer. Pues cuéntanos una experiencia que te ha dejado este viaje para acá, para Chicago. Pues lo más chingón fue de que, la palabra, la palabra que tuvimos con Brave y entre los dos, tuvimos, fíjate, muchas complicaciones, tanto ellos como nosotros, con lo del evento que se cambió de aquí para allá, de aquí para allá, pero no nos rendimos, ahí aplicamos esa, no nos rendimos, no nos rendimos. Yo iba a perder el vuelo, este, un día antes, investigué, porque tenía vencido el pasaporte, bueno, se me vence en diciembre, pero tengo que tenerlo, o sea, como con más meses, ¿no?, activo, y no me iba, no iba a poder viajar, y chale, me agüité, y dije, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, me vine manejando desde allá, carnal, 22 horas, mi mujer me ayudó, y pues, esa es una experiencia que no, no, aparte, pues, yo creo que saliendo de aquí voy a ver a mi jefe que está por acá, estos rumbos, entonces, también es algo bien chingón. Sí, para venir a mirar también a los familiares, aprovechar, bueno, y ya, pues, ya, y por último, si nos puedes mandar un saludo para el canal, y pues, también para Francisco. Saludo para Rap 100 Channel, de parte de Neto Reino, gracias por no dejarlo caer, no rendices la misión, ya se la saben, directamente desde la NL hasta Chicago, perro, yeah. Airborne Films, saludos, loco, gracias por no dejarlo caer, no rendices la misión, de parte de Neto Reino, yeah. Ahí está, entonces, muchas gracias por la entrevista, fue cortita, pero, pues, ya, o con otro día, con más prisa, ahorita vamos, también vamos a ir nosotros para allá, para donde vas a firmar autógrafos y todo el pedo, vamos a dar una grabada ahí a ver los, los fans. Ahora, 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 Simón, Simón, no, gracias a ustedes por el apoyo, la verdad, esto es un apoyo, como hicimos esto, como se pidió y se respetó, se estuvo bien, verga, o sea, real fan, carnal, la neta, es un apoyo para mí, me voy sin olvidarlos, y aquí estoy bien puesto, cuando quieran. Si quieren hacer una entrevista más delante, la podemos hacer por medio del internet, que yo lo he hecho con unos compas, también, allá en Nueva York, que tienen su, lo mismo que tienen ustedes, y se puede hacer, yo estoy abierto para ayudarles para cuando sea, porque el apoyo es mutuo, ¿no? Entonces, ahí va la moneda, regreso. Simón, entonces, ya para otra ocasión, ahí estamos en contacto, y, pues, ya, este, nos ponemos de acuerdo y todo, y ya, pues, sirve de que más raza también nos da preguntas, porque, pues, esto fue más improvisado. Improvisado, sí, no, cuando quieras prepararlo más chingón, ahí estamos a la orden, este, y esperen el nuevo video de Neto Reino Brave Six. Ya se la saben, y ya saben, suscríbanse al canal, y sigan también a Neto Reino. Neto Reino, en todas las redes sociales, canal, ya se la saben, Reino, ya. Ya está. ¡Muy bien! En el manto de la noche puedo sentir su mirada, la neblina es pesada, escucho carcanadas, mi piel no se eriza, el silencio me acompaña, alguien llama por mi nombre, es a mí quien esperaba. Se acerca lentamente, estoy usando a mi oído, sé todo lo que has hecho, te conozco desde niño, apodera escalofrío de este corazón tan frío, la miro a los ojos y siento el vacío. Aún no es el momento, no quiero retirarme, dame un poco más, sé que puedes guiarme, alabarte, adorarte en este culto de mi parte, no voy a sufrir, si es la hora de llevarme, si la muerte es un descanso entonces hoy me voy contigo, si he hecho lo que he hecho no arrepiento, te lo digo, hoy buscabas un amigo, me encontraste, estoy listo, vamos dame esa mano y crucemos el camino. La vida es así, nací pa' morir, pero nosotros somos eternos, luego nos dejamos cuello y que se quede aquí, y que se quede aquí, que se quede aquí. Vámonos difuntos, vamos con la muerte, no tenemos miedo, así vivimos el presente, vamos todos juntos, arriesgue quien arriesgue, la calle nos forjó, aquí no se arrepiente. Camino a tu lado desde el día que yo nací, eres un ángel que me guía por la vía desde aquel día que te conocí, no me dejarán mentir, todos sabemos que nacemos y lo hacemos pa' morir, si. Tú eres amor que aplaca, muchos te llaman parca, pero todo está en la marca, un día de esto les caerá y vendrá la flaca, si, de aquí nadie se escapa, no. Esto es con respeto, pa' que lo entienda el resto, el día que no lo hagan dejaría de llamarme Ernesto, que fuma la mota y le gusta un resto, por supuesto, soy honesto. Eres la compañía que se requería cuando no veía, fui yo cuerpo que se hacía, nada serio convivía, pero todo cambió que el día, cuando llegaste a darle tiempo, cuando estaban a golear. Vamos todos juntos, vamos con la muerte, aquí no existe el miedo que nos guíe su jinete, vámonos al rumbo, vamos no hay detente, si la santa viene hoy para arriba con la frente. Vámonos difuntos, vamos con la muerte, no tenemos miedo, así vivimos el presente, vamos todos juntos, arriesgue quien arriesgue, la calle nos forjó, aquí no se arrepiente. La vida es así, nací pa' morir, pero todos somos eternos, después nos dejamos huele y que se quede aquí. Y que se quede, que se quede aquí. La vida es así, nací pa' morir, pero todos somos eternos, después nos dejamos huele y que se quede aquí. La vida es así, nací pa' morir, pero todos somos eternos, después nos dejamos huele y que se quede aquí. Gracias.